La plaza de Mayo Muy bonito, el mismo sol, la misma patria. Es el sol que está asomándose del 25. Está la gente de Raíz y Canto en este momento en la plaza cantando. Hace un ratito nada más pasó una propuesta noble para los chicos y para toda la familia, como es la gente de Bigolates de Chocote. Ya ha subido entonces Raíz y Canto, que decimos es una propuesta que sale de maravillosa música y será maravillosa también la propuesta que se vaya sumando en esta tarde. Vamos a decir que se viene en un ratito la gente de Caravana, Florencia Gini, María Cosecha, allí con Chiqui Ledesma y compañía. Y también hoy será un día importante, hoy todo tiene que ver con la música raíz, con la música nativa, con el folclore. Mariana Baraja, Arbolito, Orozco Barrientos, Coplanacu, Liliana Herrero, el combinado de Se Trata de Nosotras con tantas valiosas mujeres argentinas que se han sumado para a través de la poesía y la música decirle no a la trata. Y por supuesto que el homenaje a Mercedes Sosa, esto será ya casi sobre el final, con Traigo un Pueblo en mi voz, más la Bomba de Tiempo, más Alex Campos, ¿no? Alex Campos que tiene todo el poder de la convocatoria de la gente que se suma a través del amor y de la fe para celebrar la vida a través de la música. La Bomba de Tiempo, dije sí, por supuesto. Hay muchos ritmos que se dan cita en esta tarde. Los invitamos a todos y a todas a sumarse, a venir, a acercarse a este nuevo día de celebración, con abrigo, por supuesto, porque está fresquito, pero el calor de la familia que está aquí dándose cita, encuentro y celebración en esta semana de mayo lo pone realmente muy lindo a este día domingo. Estamos con esta propuesta que decíamos que tiene que ver con el folclore. Muchas de las propuestas que se suman en esta tarde tienen que ver con ir evolucionando, mezclándose, integrando distintos géneros musicales, sumarlo, ¿no? No es solamente el folclore nativo, si bien hay algunas propuestas absolutamente de las más respetuosas de las raíces, hay otras que han ido incorporando el mundo del rock, si se quiere, o las nuevas tecnologías y haciendo una especie de puente. Realmente es muy interesante todo lo que vamos a vivir. Ese motivo, como siempre, como estamos en estos días acercándoselos a todos ustedes a través de la pantalla de la televisión pública. Así será, Gabriela Radice. Por supuesto, estaremos volviendo en minutos para seguir compartiendo todo lo que está sucediendo en ese escenario montado a metros de la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo. Muchísima gente que está arribando a una de las inmediaciones de la plaza, lo decía recién Gabriela Radice. Música y propuestas para todos los gustos. Allí veíamos chicos, adultos. Bueno, la familia se está concentrando allí en la Plaza de Mayo y para celebrar, por supuesto, esta semana tan especial para los argentinos. Estamos regresando en minutos con toda la información. Música Música Música